Inician los festejos a personas de la tercera edad en su Día Internacional del Adulto Mayor. En la circunvecina comunidad de Zacatula de la Unión Guerrero, Rebeca Núñez de Reyes, presidenta del DIF, atendió personalmente a decenas de adultos con regalos y artículos de limpieza, ya que este sábado serán festejados en grande en Petacalco a los más de los nueve grupos que existen en su municipio. Con vestimenta de gala y al ritmo de swing, danzón, cha-cha-cha, los adultos disfrutaron del festejo también en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inés Porres, encargada del Departamento de Atención al Adulto Mayor. Entonces, pero se trata de que pasen un día alegre, agradable, y que tengan conciencia los familiares de que todos los días del año tienen que tenerlos contentos y alegres, porque con la edad tendemos a la depresión, y si estamos solos, pues peor. Entonces es para eso más que otra cosa, y además agradecerles todos los años que nos han dado experiencia de enseñanza, y de que en algún momento nos, pues fueron los que nos llevaron a donde estamos, ¿verdad? Reportó para CB Noticias Norbel García.